Yo estoy absolutamente seguro de la presencia que tenemos en Ciudad Juana. He estado midiendo el Estado por los últimos dos años y yo estoy seguro que tenemos una buena presencia. Y a eso habría que agregarle que me han hecho el honor de invitarme hombres y mujeres que tienen una gran trayectoria dentro de la izquierda y dentro de nuestra comunidad. Cuando las cosas vienen de abajo, creo que funcionan mejor. Y eso me emociona mucho. Por eso yo ahorita decía, independientemente del tema de los resultados, de las candidaturas, el solo hecho de haber logrado que compañeras y compañeros me consideraran como su abanderado, ya es para mí una gran ganancia. Yo no todo lo veo en funciones de triunfos ni derrotas, de ganar o no ganar elecciones o candidaturas. Yo también valoro muchas otras cosas que tienen que ver con cuestiones más de fondo. Y esto para mí tiene un valor impresionante. Sobre todo viniendo de donde vengo, de los orígenes que estuve, eso es algo que para mí representa mucho, lo agradezco en el alma, lo voy a llevar siempre en el corazón, independientemente de que no conocemos lo que va a pasar de aquí al 6 de junio a los próximos años. Pero independientemente de eso, el solo hecho, la sola invitación es para mí. Ahora, sí me siento muy fuerte, pero no por la impugnación ni por la inconformidad, sino por el trabajo que hemos realizado. Estamos muy fuertes, podemos sacar esto adelante sin lugar a dudas y no tengo ningún problema en someterme a ningún tipo de consulta. No, bueno, muy institucional, respetuosa, obviamente, que le parecía correcto si hubiera yo retirado la impugnación y que el proceso está en marcha y una respuesta institucional. Contento por el hecho de haber retirado la impugnación, pero obviamente que es una respuesta como presidente del partido, que seguramente debe ser la misma que se le debe dar a las y a los demás aspirantes. Yo he dicho, y lo sostengo, que en cualquier proceso quien resulta ganador, esperamos nosotros ser los ganadores, tiene la enorme responsabilidad de convocar a los que no ganan. ¿Qué haría yo de resultar ganador? Convocaría de inmediato a las y a los compañeros que no simpaticen con el de Morena, obviamente a las y a los compañeros de Morena, que no simpaticen con esta precandidatura, a invitarlos a asumir. Así que creo que la responsabilidad es mucho del ganador y en ese sentido, si tengo ese privilegio, voy a asumir plenamente esa responsabilidad y voy a tratar de invitar a todas aquellas mujeres, a aquellos hombres de Morena, para que se suban al esfuerzo. Ya después vendrán los tiempos de invitar a todas las comunidades, pero primero a invitarlos. ¿Se ha comunicado ya con las personas que están en otras precandidaturas? No, yo simplemente, como lo comenté, hablé hoy con los dos dirigentes nacionales, el candidato a gobernador y el delegado. Nada más. Yo creo que es tiempo de esperar, ahorita estamos en... yo pienso que estamos a poco tiempo de que se dé la decisión, y si esta nos favorece, inmediatamente estaremos buscando a las y los Morenistas de Cuarta.